Nunca pensé amarte tanto Hoy tan solo el anhelo mío Es tenerte a mi lado Que no me faltes Que no me faltes mi amor Una vez más El sentimiento hecho canción Anta y el poder Si señor Y antai Te canta Y el canta mi amor Y el canta mi amor Nunca pensé amarte tanto Como decírtelo Si hasta mi alma te la he entregado Como olvidar esos encantos Esa tu sencillez Que a mi corazón me ha robado Quisiera volver el tiempo atrás Para amarte con gran pasión Nuestros cuerpos cambiaron ya Pero sigue vivo nuestro amor Porque mi amor solo es para ti Así como te lo prometí De cuidarte hasta el final Y amarnos una eternidad Cincuenta, cincuenta, cincuenta años en tu corazón Que hermosa es la vida A tu lado A tu lado mi amor Cincuenta, cincuenta años en tu corazón Hermosa ogre Hermosa mbanenia Hermosa mbanenia Te canto esta canción Y este es el cariño de Olma, Liaga y familia Para sus amados tíos Juan Choquehuanca y Máxima Botetano de Choquehuanca En sus bodas de oro Un ejemplo de vida Y este es el cariño de Olma, Liaga y familia Juan Choquehuanca y Máxima Botetano de Choquehuanca Nunca pensé amarte tanto Cómo decírtelo Si hasta mi alma te la he entregado Cómo olvidar esos encantos Esa tu sencillez Que a mi corazón me ha robado Quisiera volver el tiempo atrás Para amarte con gran pasión Nuestros cuerpos cambiaron ya Pero sigue vivo nuestro amor Porque mi amor solo es para ti Así como te lo prometí De cuidarte hasta el final Y amarnos una eternidad Cincuenta, cincuenta Menos en tu corazón Qué hermosa es la vida A tu lado mi amor Cincuenta, cincuenta Menos en tu corazón Hermosa, mba, neña Te canto esta canción Y qué hermosa Qué hermosa es la vida A tu lado mi amor No me faltes No me faltes Cincuenta, cincuenta Menos en tu corazón Que hermosa es la vida A tu lado mi amor Amor Nunca pensé Amarte tanto Cómo decírtelo Si hasta mi alma te la he entregado Cómo olvidar Esos encantos Esa dulce sencillez Que a mi corazón me ha robado Quisiera volver el tiempo atrás Para amarte con gran pasión Nuestros cuerpos cambiaron ya Pero sigue vivo nuestro amor Porque mi amor solo es para ti Así como te lo prometí De cuidarte hasta el final Y amarnos una eternidad Cincuenta, cincuenta